Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero comentarles lo siguiente y espero que por favor me puedan prestar atención. El día de ayer terminamos el Summer Camp Ibiza versión 2019. Hoy ya estoy en mi casa, ya estoy en el lugar en el que vivo. Y lo que voy a comentar a continuación es algo que iba a compartir por privado, por el grupo de Whatsapp privado que se creó para el grupo del Summer Camp 2019. Pero pensé que esa información podría ser interesante y podría ser importante para todas las personas, para todos nuestros seguidores en redes sociales. Y es lo siguiente, miren, después de realizar un entrenamiento, después de participar en un seminario, después de tomar algún curso, generalmente al día siguiente nosotros retomamos las rutinas que teníamos antes del entrenamiento, antes del curso o antes del seminario. Es muy difícil cambiar nuestras rutinas diarias de golpe, sobre todo porque generalmente este tipo de rutinas, y me refiero al trabajo, me refiero a la carrera profesional, me refiero a lo que hacemos para ganarnos la vida, es muy difícil romper de golpe con esas rutinas o que ocurra una ruptura abrupta. Pero recordemos lo siguiente, las rutinas, los hábitos, si son malos, se convierten en una tumba. Y es una tumba que nosotros todos los días nos encargamos de cavar cada vez más profundo en ella. Los malos hábitos son como una tumba. Pero indiscutiblemente cambiar nuestros resultados incluye inevitablemente cambiar nuestras rutinas. Pero será inevitable que después de salir de un seminario uno sale muy motivado, sale muy concienciado de ciertas cosas, somos conscientes de pronto de algunos errores, pero inevitablemente volveremos a estas rutinas. Estas rutinas nos meterán en la urgencia y la urgencia no nos dejará ver qué es lo verdaderamente importante para nuestra vida. Yo siempre he dicho lo siguiente, lo ideal es hacer cambios radicales, es lo ideal. Pero cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, cuando tenemos obligaciones, obligaciones financieras, etc. Cuando tenemos compromisos o contratos que cumplir, es difícil que ocurran cambios radicales, que ocurran rupturas abruptas. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que no es necesario realizar cambios radicales en nuestra vida. Pero sí que es necesario empezar a realizar cambios que son parciales, cambios, transiciones que son lentas, y que nos permiten irnos acomodando a una nueva realidad y a una nueva mentalidad. En ese sentido, les digo lo siguiente, para lograr cambios extraordinarios a largo plazo, no tenemos que realizar cambios extraordinarios en el corto plazo. Lo que tenemos que hacer es realizar en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestra actividad económica, realizar cambios muy sutiles, muy pequeños. Pero como son acumulativos, y serán cosas que evidentemente tendremos que hacer todos los días sin fallar, evidentemente este efecto acumulativo sí que generará cambios extraordinarios, cambios muy evidentes en el largo plazo en nuestra vida, en nuestra profesión y en nuestros ingresos. Para resumir, no tienes que hacer cambios radicales, tienes que hacer cambios sutiles, pero los tendrás que ejecutar todos los días para que se puedan convertir en hábitos y en hábitos saludables. Por poner solo un ejemplo, si estamos diciendo que la lectura, que leer libros, un libro a la semana, es importante para que cambiemos nuestra mentalidad, pues no te pediré leer una hora diaria si nunca lo has hecho, yo te diría leer 5 minutos, léete 5 minutos, una fracción de un libro que tú creas, puede generar, te puede aportar el tipo de información que necesitas y que pueda ser valiosa. 5 minutos, vas al baño y te lo lees en el baño, vas a la sala de tu casa y te lo lees en la sala, llegas más temprano a la oficina y te lees 5 minutos. ¿Cuál es el problema? Que tú comienzas y tú podrías llegar a pensar, ya que estoy aquí, no le damos 5 minutos, sino que le damos 10 minutos, después avanzamos hacia 15 minutos, avanzamos hacia 20, hacia 30 minutos y terminamos leyéndonos un libro a la semana. Es decir, las transiciones son lentas, pero son acumulativas y cada vez uno irá a más. Pero esto es buenísimo porque estaremos yendo a más y estaremos avanzando en haciendo algo que es importante, que será de valor para nosotros y que por supuesto nos hará crecer como seres humanos y nos permitirá cada vez realizar cosas más complejas. Recuerden que el tamaño del cheque que recibimos es equivalente al tamaño de los problemas que somos capaces de resolver. Pero ese tipo de problemas, ese tipo de complejidades comienzan o nosotros comenzamos a ser capaces de resolver situaciones cada vez más difíciles porque cambiamos nuestros hábitos. Desde un tipo de hábitos que son básicos, los hábitos básicos son de personas básicas y que por lo tanto tienen unos ingresos básicos. Solamente podremos avanzar desde ese tipo de situaciones hacia un nivel superior, hacia un estándar superior, si empezamos a realizar en nuestra vida cambios sutiles. Si nunca te has leído un libro, seguramente para ti será difícil leerte un libro completo de golpe o en muy poco tiempo. Pero lo que sí tienes que comenzar a hacer es leerte cinco minutos. Cinco minutos, después al otro día otros cinco minutos, después al otro día otros cinco minutos y así sucesivamente. Recuerden esta frase, el éxito proviene de las repeticiones. Tú te conviertes en aquellas cosas que repites todos los días sin cesar, así seas consciente o no seas consciente de ello. Pero el éxito son las repeticiones. Si todos los días te lees cinco minutos, eso será una repetición increíble para tu vida. Terminarás leyéndote diariamente diez minutos, si la lectura es interesante, quince minutos, veinte minutos, treinta minutos, hasta que empieces sin darte cuenta, empieces a incluir en tu rutina diaria y en tu rutina semanal, empezar a incluir, leerte un libro a la semana. Claro, estos serán cincuenta y dos libros por año, esto se convertirá en quinientos libros en diez años y esto transformará por completo tu vida, que es lo que me ocurrió a mí. Pero el hecho es que después de asistir a un entrenamiento como lo fue el Sumer Camp versión dos mil diecinueve, después de participar en algún seminario, después de asistir, de tomar algún curso, nosotros tendremos que tomar acción y la tendremos que tomar haciendo, aplicando, alguna parte de la información que acabamos de adquirir. Indiscutiblemente, la vida no nos pagará, no nos recompensará por leer libros. La vida no nos recompensará por acumular títulos. La vida no nos recompensará por asistir a seminarios, a entrenamientos o a cursos. La vida nos recompensará por la magnitud de lo que nosotros somos capaces de aplicar a partir de la información que acabamos de recibir. La información que es valiosa, la información que es rentable, la información que es capaz de transformar el mundo, la información que permite que la humanidad sea capaz de avanzar. Esa información es la que es aplicable, es la que es pragmática y es sobre la cual nosotros tomamos acción. Si nosotros leemos libros, si nosotros participamos en entrenamientos, tomamos cursos o asistimos a seminarios y no aplicamos lo que aprendemos, no estaremos haciendo nada. Lo único que estaremos haciendo es perder nuestro tiempo. Lo único que estaremos logrando es perder nuestro dinero. No estaremos haciendo nada. Nos estaremos convirtiendo en un tarro para meter basura. Porque la información que no se usa es basura. La información que no se aplica es basura. La información que no se usa lo único que hace es ocupar espacio en nuestro cerebro. Tiene que ser información que se aplica, información accionable, información que nosotros ejecutamos. Pero vuelvo al principio. No tienes que hacer cambios radicales en tu vida. Lo único que tienes que hacer son cambios sutiles que a medida que vayas avanzando tú mismo te darás cuenta que te vas sumergiendo, te vas sumergiendo hasta que terminas haciendo las cosas de una manera muy potente, muy profunda, imprimiéndole mucha acción y metiéndole muchísima energía. Realiza cambios sutiles y te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Muy bien, los dejo. Espero que esta información haya sido de valor. Si es así, pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram o como Twitter si eres nuevo en nuestro canal. Solo te pido dos cosas. La primera, si no lo has hecho aún, suscríbete a él. Y la segunda, haz clic en la campana que encontrarás debajo de este video. De esa forma, Google o YouTube te notificará de todas nuestras actualizaciones y no te perderás de nada. Si tienes algún tema que tenga que ver con emprendimiento, con negocios, con economía, con finanzas, con inversiones o con trading, recuérdalo escribirlo debajo en los comentarios. Y por último, si eres nuevo, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Está fantástico, es nuevo y te aportará mucho valor. Encontrarás un enlace debajo mismo de este video. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo o nos vemos en el Summer Camp Ibiza 2019. Espero que allí nos podamos ver. Hasta la próxima. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. La gente nos llama, una gente se hace una pendeja cuando nos encuentro en el canal. No quieren estar al lado.